¿Qué pasaría si quisiéramos hacer un canguro de papel? Pues necesitaríamos cuatro cuadrados grandes, partir otro cuadrado en cuatro partes, y una de esas partes, partirla en cuatro. O sea, una cosa que en principio parece una locura, pero que no lo es. Con los cuatro cuadrados grandes tenemos que hacer cuatro comitas. Las voy a hacer de golpe, mejor dicho, de salto, todas. Ya sabemos que el canguro es un marsupial, y un marsupial quiere decir que tiene un marsupio, o sea, una bolsa donde lleva a las crías hasta que un buen día se van, porque las crías del canguro se van de casa, no como las de las personas. Bueno, cuando tenga las cuatro, una la voy a dejar en forma de cometa, y las otras, las otras tres, las voy a doblar en lo que se conoce como recometa, que es hacer una y doblar la otra. Curiosamente estas, pues ya las tengo hechas. Aquí están. Necesito tres recometas, y en dos de ellas cojo la esquina y la llevo hasta donde se juntan las otras. Estas van a ser las patas grandes. Con esta otra, cerrada, vamos a hacer la cola. Voy a ir poniendo así para que vayáis haciéndoos a la idea de cómo va a ser. Una, otra, aquí irá la cola, aproximadamente, y con la cometa primera tendremos que hacer el cuerpo. Bien. Doblamos primero en esta dirección, donde están las esquinas, y al marcar, desdoblo y doblo hacia atrás. Y ahora, de esta esquina a esta esquina. Es fácil. También podríamos haber doblado directamente así. Y ahora esa esquina adentro. Pero bueno. Cerramos. Esta es la parte fea. Cerramos por aquí. Y con un poco de cuidado tiramos de esta hacia abajo. Porque este va a ser el marsupio, la bolsa. Muy bien. Ya tenemos el cuerpo. No estaría de más, ahora que lo tenemos, fijarnos aquí arriba, en esta parte, y dar un cortecito pequeño, no muy grande, de donde vamos a sacar luego las orejas. No mucho. Cerramos. Y vamos a ponerlo, pues, por ejemplo, así. Ya tenemos. Con este doblez. Las orejas. Bien. Vamos a ir colocando. Y ahora vamos con esta otra parte. Las patas delanderas. Pues también se hacen con cometas. Doblamos como se doblan las cometas. Y estas las vamos a dejar en posición de cometa normal. No vamos a hacer re cometas. Solamente cometas. Las separo. Y en las dos voy a llevar la esquina con las otras esquinas. Esto ya nos suena de antes, ¿eh? Cierro. Y esta va a ser una. Cierro. Y esta va a ser la otra. ¿Qué se hace con estas? Bueno, pues con estas se hace lo siguiente. Doblamos hacia arriba. Y doblamos hacia afuera. Parece un pato. Pero para que no quede así, como tengo estas marcas, aquí viene lo difícil. Abro y voy a hacer los dobleces por las marcas. Es un poco complicado. Hombre, es que es un canguro. Mirad cómo queda. Y ahora tengo que doblar hacia adelante también por las marcas. Madre mía, qué difícil. Claro, pero es que luego el resultado merece la pena. No queda tan difícil, ¿eh? En realidad parece un pato. Bueno, pues lo que hemos hecho con uno, lo hacemos con el otro. Y con el otro lo podemos hacer directamente. Si somos tan chulitos, pues ala. Doblamos uno. Y ahora doblamos el otro hacia afuera. Se modifica todo lo que se quiera. Vale. Estas van a ir aquí. Y ahora con estos, haciendo unas cometas todavía más pequeñas, vamos a formar la cabeza. Tengo dos. Llevo esta esquina aquí, igualito que antes. Esta también, igual que antes. Y para que no tenga tanto morro, porque no tiene tanto morro, doblo un poquito hacia acá. Esta va a ser la cabeza y para que lo veamos le voy a poner un ojo. Solamente necesito, pues, hacer de momento este lado. Vamos a ir pegando, para que lo veamos. Vamos con esta pata. De esta pata vamos a pegar aquí así. ¿Vale? De esta pata, doy pegamento, y pego esta pata, que se vea la bolsa. Y ahora hago una zeta hacia atrás y hacia adelante. Lo vamos viendo. Puede ser mayor, puede ser menor. Bien. ¿Con la cola? Evidentemente la cola tendré que pegarla en la parte de atrás. Lo dejo así. Y con la otra pata, pues, hago lo mismo, una imitación. Lo voy a hacer fuera. Luego, si acaso, ya pegaremos estas zonas. Ahora, de momento, vamos a pegar. Bien, pues, ya una vez pegado todo, todas las piezas hasta el momento, vamos a pegar la cabeza. Para ver la altura. La cabeza es esta. Ya va teniendo buena pinta. Vamos pegando la otra parte, también, con un poco de pegamento. Por el otro lado, aquí lo tenemos. Y nos quedan, pues, los brazos. Este va a ser uno. Un poco de pegamento en el interior. Y otro poco en el exterior. Pegamos uno así. Muy típico de canguro, este brazo. Y hacemos lo mismo. Eh, con el otro es que son brazos saltarines. Brazos de... De saltimbanqui. Nos queda el último... Que es este. Eh, no te digo. Brazos saltarines. Brazos saltarines. Aquí está. Hacemos un poquito. Y ahora le empezamos a dar forma para que se sujete. O a variar las patas. Creo que este necesita variación de patas. Un poco más hacia adelante. Y abrirlas un poco. Que esto sí que le daremos pegamento luego. Para que queden... Ahí lo tenemos. Este es uno. Que tiene una bolsa. Esto es lo que hemos hecho con unos recuadros que quedaban. Y este detalle. Este detalle ya es. Ahí tenemos la cabeza sobresaliendo. Claro, hacerle entero... No sé si entrará, pero... Aquí lo tenemos. Estabilizamos un poco. Y ese es uno. Y aquí... Pues para que lo veamos... Esta especie de catálogo con otro canguro. ¡Vamos!